El país, aman a la patria, etcétera, etcétera. Un discurso que se cae rápidamente. Pagaron 40 millones a Kiborax. Se regalaron, hicieron negocios malos. En Cuba hay que dar el litio a Rusia y a China. Dos países del despotismo oriental. Dos países que realmente van a saquear a los pueblos de África. Y también están en Sudamérica. Han entregado, han entregado sin consultar a la asamblea legislativa. Sin consultar. Han hecho negocios privados los que dicen que es socialismo. Y va a haber baterías, no va a haber baterías. Por mucho tiempo. Por eso yo planteé hace unos tres meses. Es mejor no industrializar. Porque vamos a tener una contaminación. Y vamos a tener fosas por todo lado en Uyumi. Es mejor defender desde el punto del medio ambiente. Y no tocar nada. Y más bien explotar el turismo. Que nos va a dar para mucho tiempo. En lugar de infectar toda esa zona. Porque no nos va a quedar nada. Nos va a quedar tóxico. Productos químicos, desechos. Y habríamos perdido todo. Y peor también con los chinos y con los rusos. Nos están regalando nuestros recursos. Los antiimperialistas. Los que creen a esa industria nacional. Están regalando nuestros recursos a potencias extranjeras. Y mantienen con toneladas de alimentos también al régimen cubano. Finalmente, don Fernando, un toro.